Y vamos a bailar Marea Musical y Mr. Cumbia Amigos de Marea Musical les quiero platicar algo ¿Qué pasó Mr. Cumbia? A mi compadre se le voltea Oye Mr. Cumbia, ¿qué crees? A ver cuéntame A mi cuñado se le voltea, se le voltea, se le voltea, a mi cuñado se le voltea, se le voltea el pantalón. Y para todo México y la Unión Americana, ¡a bailar! Y allá en la Huacana, ¡ay nomás! Pues ya entrados y en confianza, la otra vez toqué con un sonidero, ¿y qué crees? A los sonideros se les voltea, se les voltea, se les voltea, a los sonideros se les voltea, se les voltea el pantalón. A los sonideros se les voltea, se les voltea, se les voltea, a los sonideros se les voltea, se les voltea el pantalón. Y el otro día fui a tocar al festival de la radio, ¿y qué crees? ¡Cuéntame! A los locutores se les voltea, se les voltea, se les voltea, a los locutores se les voltea, se les voltea el pantalón. Y se nos pasó la mano en sabor, claro, Marea Musical y Mr. Cumbia, no más. A Mr. Cumbia y a la marea, se les voltea, se les voltea, a Mr. Cumbia y a la marea, se les voltea el pantalón. A los locutores se les voltea, 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 se les voltea. La marca de los éxitos. Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo